Muy bien, lo dicho entonces, la bienvenida para la doctora Florencia Brugeser, quien es especialista justamente en infectología. Ante todo, doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. El sarampión, un tema que realmente sorprende y a la vez preocupa. Hay una declaración de alerta, incluso. Sí, sí, hace un par de años ya que nosotros estamos teniendo una preocupación muy importante por el sarampión. El año pasado, Argentina tuvo 14 casos importados en tres brotes distintos. La realidad es que desde que nosotros dejamos de tener casos endémicos, que fue en el año 2000, el año pasado fue el segundo brote más importante. La anterior había sido en el 2010, después del Mundial de Sudáfrica, que fue mucha gente allá y se trajo el sarampión. Y en realidad, incluso el año pasado, fue como un año récord de casos de sarampión en todo el mundo. Hubieron más de 200.000 casos de sarampión en todo el mundo. 200.000. Sí, incluso Europa tuvo un récord importantísimo de más de 80.000 casos con muertos, con aproximadamente 72 muertos, creo que fueron los notificados, en la región de Europa. Y la región de las Américas, que somos una región pionera en la eliminación de estas enfermedades, el año pasado tuvo más de 16.000 casos. Con la realidad es que, cosas que no pasaban hace muchos años, que tuviéramos muertos por sarampión. Y eso pasó en dos países que notificaron muertos, que fue Brasil y Venezuela. Venezuela tuvo 74 muertos y Brasil creo que 11, si mal no recuerdo. Y eso más que nada asociado a la migración de población de Venezuela para Brasil y para Colombia, que fueron los países que tuvieron también mayor cantidad de casos, y con mucha afectación en población indígena, que es la población más vulnerable en esas regiones. Con lo cual, realmente es una preocupación muy grande. Europa lo está tomando ahora muy seriamente esto. Hay muchos países que están tomando estrategias que nosotros ya teníamos hace unos años, como controlar las vacunas al ingreso escolar, ponerse más firme y que sea obligatoria la vacunación. Y más allá de eso, han mejorado un poco las coberturas en lo que es toda esta región de Europa, pero igualmente siguen teniendo muchos casos. Con lo cual, hay que abordar muchísimas estrategias. Hemos visto, por ejemplo, en estos últimos tiempos, que Nueva York ha sido bastante estricto en todo lo que tiene que ver con obligar a vacunar a incluso comunidades que por una cuestión hasta religiosa no lo están diciendo. Sí, Nueva York tuvo muchos brotes en comunidades judías que no se vacunan. Y eso a Estados Unidos le viene pasando hace mucho tiempo. Ellos tienen, digamos, muchos casos habitualmente, pero son dos casos importados de gente que llega o en esas poblaciones que son antivacunas o antivacunas o que tienen la decisión de no vacunarse. Y ellos los venían más o menos limitando porque eran muchos brotes, pero chiquitos. O sea, uno o dos casos por acá, uno o dos casos por allá. Quizás al ocurrir allí, como que tiene más repercusión y se exterioriza mucho más toda esta problemática. Sí, y en realidad, si bien nosotros, la región tiene eliminada la enfermedad, cuando viene un caso externo y es ese único caso, no hay tanta alarma porque sabemos que nuestra población está bien vacunada, entonces no vamos a generar un brote. Distinta es la situación cuando ese caso ingresa y empiezan a aparecer muchos otros casos. Entonces ahí nos habla de otro problema, que las coberturas no son buenas y entonces que cualquier caso que ingrese puede generar brotes importantes. Se habló hace poco de un paciente que llegó desde Europa, si no me equivoco, que vino a Buenos Aires, que anduvo por Iguazú, que anduvo por Montevideo y que aparentemente ha dejado nuevos casos a partir de allí. Llamaban, perdón, completo esto, llamaban la atención a las personas que habían viajado en un determinado vuelo de la empresa Andes y que habían cruzado en determinado horario en buquebus a Uruguay. Exactamente. ¿Todos esos pacientes estaban en riesgo? O sea, perdón, ¿todas esas personas estaban en riesgo? Sí, porque, a ver, esta fue una turista rusa que hizo un recorrido importante. Es más, el último caso que se notificó ahora, que fue un paciente de Santa Fe, había compartido un vuelo con la turista rusa. Había sido uno de los contactos del vuelo. Y creo que Uruguay me había notificado dos casos también que habían estado en contacto también con el CBT-Bus. Exactamente. El sarampión lo que tiene es que es muy contagioso. ¿Y cómo se contagia? Es una enfermedad de transmisión respiratoria, sí, como la varicela, la rubiola. ¿Pero tiene que salpicar algo de saliva o es el aire nomás? No, ese es un virus que se aerosoliza y que queda suspendido en el aire. Ah. Y la tasa de transmisión es altísima. Es decir, si hay en una habitación 10 personas que nunca tuvieron la enfermedad, 9 se van a contagiar. Es altísima la tasa de transmisión. Y algo que es importante es que el virus queda suspendido en el ambiente. Y si yo, por ejemplo, tengo sarampión y estoy acá, me voy, a las dos horas viene otra persona que no tenía inmunidad, que no se había vacunado, se puede contagiar. O sea, que los que estuvieron... Sin haber ni siquiera estado en contacto conmigo. Entiendo. O sea, que todos los que estuvieron, por ejemplo, en ese vuelo, un ambiente muy cerrado, por ahí el barco es un poquito más grande, pero igual. O sea, no solamente los que estuvieron en el vuelo, sino quizá un vuelo posterior, ese vuelo de Iguazú. No, eso no porque, bueno, se hace una limpieza, un recambio, exactamente. Uno pensaría que no, que en el próximo vuelo no. Pero sí todas las personas que estuvieron en ese vuelo, incluso después en la sala de espera. Claro. Claro que son ambientes relativamente pequeños. Exactamente. Pequeños. Uno de los casos de hace unos años, cuando empezamos a tener casos importados, hubo una turista inglesa, había estado en la guardia de un hospital. Y después que ya se fue, eran unos chiquitos menores de un año que no estaban vacunados porque la vacuna se da al año. Y los dos se contagiaron sarampión sin ni siquiera haber estado en contacto. Estuvieron una hora después en esa guardia. Claro. Así que, sí, es algo para tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad? Puede llegar hasta la muerte, pero las intermedias, ¿cuáles son? Esta es una enfermedad que se llama desde las exantemáticas virales. Es decir, es una enfermedad febril, aparece fiebre, sí, después aparece lo que se llama un rayo, un brote, que empieza habitualmente en la cara y después se distribuye a todo el cuerpo. Antes del brote a veces aparece lo que se llama triple catarro, digamos, con un poquito de rinorrea, un poquito de tos, catarro bronquial, catarro nasal y una conjuntivitis. Eso, después aparece el brote y la enfermedad, lo que tiene es que es una enfermedad que en poblaciones vulnerables tiene muchas complicaciones. Algunas de ellas pueden ser las otitis, las neumonías, puede dar encefalitis, puede dar cuadros de diarrea muy importantes, más que nada en pacientes desnutridos o inmunosuprimidos. Y puede dar un cuadro que se da habitualmente en los que tienen, digamos, menores de un año o, digamos, alguna inmunosupresión, que es lo que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Entonces, esto sería como una enfermedad del sistema nervioso central, que el virus va deteriorando y que persiste a nivel cerebral y va generando secuelas, discapacidad, retraso mental y estos pacientes habitualmente terminan muriendo muy jóvenes. Es decir, como una encefalitis, como una complicación a nivel cerebral importante. Florencia, estamos con la doctora Florencia Bruje, de CER, médica e infectóloga. Ahora, ¿cuánto influyen los movimientos antivacunas? Se ha producido debate. Nosotros consideramos humildemente que acá no hay debate en cuanto a vacuna, antivacuna. No, tal cual. No, no. Es una humilde opinión. Incluso que se ha generado en medios de comunicación. ¿Cuánto influyen estos antivacunas en este tipo de enfermedades erradicadas? Mucho. Sí, la verdad es que lo que vos decís, que muchas veces en los medios, incluso en programas nacionales o en canales de aire. Sí, lo hemos visto en estos días. La realidad es que uno no debería poner vacunas ciego o no, porque no es algo que es debatible, no es algo objetable. En realidad las vacunas están más que demostrados que salvan vidas, que la vacuna de Sarampión salva un millón de vidas al año. Con lo cual, uno como comunicador en realidad debería ser muy firme en eso. Uno puede quizás en algunas circunstancias darle la posibilidad a otras formas de pensamiento hablar, pero quizás poner vacunas sí, vacunas no, o el debate de las vacunas, me parece que eso no va. Los movimientos antivacunas en realidad vienen hace muchos años por muchas circunstancias. A ver, las personas cuando deciden no vacunar a sus hijos, y obviamente no quizás siendo consciente, pero exponiéndolo a un riesgo importante de este tipo de enfermedades, son muchas las cosas que ellos argumentan. Hay personas que argumentan más que nada los efectos adversos de las vacunas. Sí, bueno, hace muchos años apareció un investigador que lo había asociado a la vacuna esta, la de Sarampión con el autismo, que eso después hay muchísimos estudios que avalan que no tiene nada que ver, digamos que no hay ningún tipo de relación entre la vacuna y el autismo, esto está más que demostrado científicamente. Igualmente muchas personas lo siguen pensando. Y después hay un montón de corrientes naturistas que más que nada que piensan que las vacunas hacen más daño de lo que protegen. Y eso tiene que ver un poco porque no conocen estas enfermedades. La realidad es que muchas de estas personas, o muchas acá en Tandil, muchos de los médicos incluso joven, yo vi un Sarampión solo que fue en el brote del 2010, después no he visto Sarampión, porque la realidad es que el último brote fue en el año 98 y yo ahí estaba estudiando medicina. Entonces la mayoría no conoce lo que hacían estas enfermedades, pero los médicos más grandes que han pasado estos brotes, que vieron las salas de pediatría llenas con estos chicos, con neumonías, con las encefalitis, con las meningitis y cómo se morían, la realidad es que sabe que las vacunas son importantes. Lo mismo con la polio, la gente que ha vivido los brotes de polio sabe lo que pasaba antes de las vacunas. Entonces la realidad es que sí, esto empezó en Europa, una causa muy importante de estos movimientos fue esta asociación con el autismo y después de ahí vino una corriente muy grande que se está trabajando para evitarlo y en realidad lo que uno tiene que hacer es hablar con los pacientes. Cuando un paciente decide no vacunar a sus hijos o no decide no vacunarse a ellos, hay que indagar cuáles son esas razones. Muchas veces son miedos que pueden tener, que pueden ser miedos racionales porque le comentaron que alguien había tenido algún efecto de la vacuna o muchas veces cuando uno argumenta que la vacuna de la gripe en lugar de sentirme mejor me siento peor, me en gripo. Entonces uno hablando con esos pacientes muchas veces acceden después a la vacuna entendiendo cuál es la importancia y explicándole claramente que muchas veces uno lee muchas cosas en internet y no son claras. Doctora, si un padre, una madre nos está escuchando y no ha vacunado a sus hijos y sus hijos están un poquito crecidos, ¿está tiempo de vacunarlo? ¿En qué momento de la vida se puede aplicar la vacuna? En cualquier momento, en cualquier momento. La realidad es que si va un chiquito de 5 años que nunca se vacunó se le van a dar todas las vacunas que le corresponden. A veces si viene un chico de 18 años quizás hay vacunas que hay enfermedades que son mucho más frecuentes en la infancia que quizás no se justifican pero la mayoría de las vacunas las va a recibir. Los adultos, siempre pregunto lo mismo, los adultos que a veces le perdemos el rastro a la libreta que quedó en la casa de mamá vaya uno a saber dónde y hay vacunas que los adultos tenemos que darnos cada tantos años. Tétanos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿está el sarampión contemplado dentro de esto o se supone que ya se dio? No, en realidad, para nosotros saber que estamos realmente inmunizados para sarampión o protegidos, debemos tener dos dosis con componente sarampión sea doble viral o triple viral, la doble viral asociada con rubiola o la triple también agregando parotiditis después del año de vida. Si nosotros no tenemos certificado esto, otra certificación era hacerse los estudios y ver si tengo serología positiva, es decir, que estoy protegido para sarampión. Ah, correcto. Y lo otro es, si no es vacunarse, si no las tengo, me vacuno, no importa que ya esté vacunado previamente. Ah, correcto. Y después las personas que nacieron antes del año 65 se consideran inmunizadas, ellas no deberían vacunarse porque en ese momento circulaba el sarampión libremente, o sea, a partir del año 60 se empezaron las campañas de vacunación, pero en esos años había brotes anualmente, casi o cada tres o cuatro años había brotes muy importantes. Entonces, la mayoría de las personas que nacieron antes del año 65 tuvieron la enfermedad en forma natural. Ahora te vamos a preguntar sobre la incidencia en Tandil del movimiento antivacunas, si esto se ve mucho o no acá. Nos pregunta Andrea Celeste, que es muy joven, no pasó esa época. El 65. Claro, ella es mucho más joven. Ah, ¿no? ¿De año 65? No, no debe ser, no debe ser, ¿qué tendrá? No sé. ¿35? Digo yo. Dice, los que tuvimos sarampión, ¿podemos volver a contraer el virus? No, no sé, tuvimos sarampión, no. Viajá tranquila. ¿Se contagian las personas ya vacunadas? Preguntan por aquí. No, en realidad lo que ha habido es casos de cuando, digamos, por esto de que la enfermedad se ha eliminado y no circula libremente, muchas veces lo que pasaba es cuando uno se vacunaba, tenía como un booster natural porque había casos de sarampión, entonces como entraba en contacto con el virus y eso lo único que hacía es reforzar las defensas porque no generaba enfermedad porque ya la había tenido o ya estaba vacunado. En realidad lo que ha pasado después de muchos años sin circular la enfermedad, lo que se ha visto en personas que han estado vacunadas, pero quizás con una sola dosis o hace muchos años, que han tenido cuadros de sarampión atípico, es decir, sarampiones más leves. Más leves. Pero es muy poco frecuente. Si uno está vacunado y tiene inmunidad, la realidad es que no va a tener sarampión. ¿En Tandil, Florencia, ha tenido incidencia los movimientos antivacunas? ¿Hay gente que no quiere vacunar a los chicos en Tandil? Sí, hay gente que no quiere vacunarlos. O sea, nos ponen en riesgo a todos. Exactamente, sí. Y lo que uno tiene que tratar es, si cuando entra en contacto con estas personas, es tratar de darles toda la información y todas las herramientas para que tomen una buena decisión. Si no sabemos que obviamente lo que ha pasado muchas veces y se ha tomado la decisión en algunos, a otros municipios, bueno, en Mar del Plato, hubo algunos casos en Buenos Aires y eso, que muchas veces se ha hecho la vacunación compulsiva, cuando estas cosas... En realidad es que lo que uno tiene que hacer es tratar de proteger al niño, y muchas veces los que toman cartas en el asunto son, digamos, ¿cómo se llama? La Secretaría del Menor y la Familia. Porque la realidad es que, si bien uno, padre, trata de hacerlo mejor para sus hijos, si uno lo vacuna, lo expone a muchísimos riesgos. Si no lo vacuna... Si no lo vacuna, lo expone a muchos riesgos. Sí, hay vacunas que son individuales, como el tétanos. Si yo no me vacuno para el tétanos, nadie me va a proteger. Entonces, si yo entro en contacto con tierra, con alguna lastimadura muy chiquita, voy a tener tétanos. Bien, cuando una criatura entra a la edad escolar, preescolar, o ahora que están tan de moda las guarderías, por una cuestión laboral o lo que sea, ¿ahí le exigen las vacunas? Deberían exigir. ¿Es legal? Sí, es obligatorio. Sí, es obligatorio. Sí, yo tengo entendido que las escuelas tienen que pedir las vacunas, y si alguien no se ha vacunado, tienen que informarlo. Sí. Tengo entendido eso. Hay que exigirlo, sí. Florencia, gracias, como siempre. La verdad que eso es muy didáctica y es un gusto siempre charlar contigo. Bueno, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Floris Pascua. Gracias, igualmente. Floris Pascua, supongo que estos días vas a trabajar mucho también. La doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga, hablando del sarco.